Abancay es la ciudad capital de la región Apurímac, situada a 2.377 metros sobre el nivel del mar en la vertiente oriental andina del sureste del Perú. El nombre de Abancay proviene de la palabra quechua Amancay, que significa azucena. Durante la época de la cultura inca, era la frontera entre el territorio inca y chanca, ya que del Pachachaca empezaba la zona de influencia chanca. En la colonia, la ciudad fue nombrada Abancay, Villa de Santiago de los Reyes, pero en los años posteriores pasó a ser Villa de Abancay, y a partir del 3 de noviembre de 1874 es elevada de Villa a Ciudad de Abancay. Tierra de Abancay